Es momento de creer que nos podemos unir Entender que nunca está, el cambio está dentro de ti Es momento de sumar y dejar de dividir Porque juntos somos grandes, el futuro ya está aquí México, 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 México Es momento de creer que nos podemos unir Entender que nunca está, el cambio está dentro de ti Es momento de sumar y dejar de dividir Porque juntos somos grandes, el futuro ya está aquí Es momento de creer que nos podemos unir Entender que nunca está, el cambio está dentro de ti Es momento de sumar y dejar de dividir Porque juntos somos grandes, el futuro ya está aquí México, 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 México México, México, México Es momento de creer que nos podemos unir Entender que nunca está, el cambio está dentro de ti Es momento de sumar y dejar de dividir Porque juntos somos grandes, el futuro ya está aquí Es momento de sumar y dejar de dividir El día de hoy lleva 28 escuelas beneficiadas en el municipio del cárter Lo cual significa 12 mil niños Hoy en día quiero pedirte tu confianza Sobre todo sabes que soy una mujer de lucha, de compromisos y de resultados Y sé que juntos con nuestro mejor aliado Pero sobre todo con el amigo de Campeche Enrique Peña Nieto Lograremos los cambios que tú has pedido Necesitamos trabajar como temas tan importantes como es la justicia fiscal para nuestro equipo La cuestión de empleos, la necesidad de inversión Pero sobre todo que se vea reflejado en cada una de nuestras vidas Daremos los resultados que Carmen Campeche merece